Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Sí, dos veces, José. Pues tres veces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Venga, ¿qué vamos a hacer hoy, José? Pues vamos a hacer una cosita más teórica que práctica. Entre comillas, porque vamos a ver cómo utilizar esta microcontroladora, la SP32 camera, la cámara de SP32 en el Arduino IDE. Más adelante veremos cómo usarla en Visual Studio Code y otros IDE que están saliendo por ahí que está empezando a investigar, ¿vale? Bueno, en el que vamos. Mirad, esta ya la placa, ya la conocéis. La SP32 con su camarita, una V, ¿eh? Toda chula y pirula. Y bueno, ya veremos lo que hacemos con ella. Bien, lo importante, enrochamos el IDE del Arduino, en este caso yo uso el 1.8, pero el 2 es igual, los procedimientos del tema de tarjetas son iguales. Entonces, mirad, lo primero que tenemos que hacer, primer paso, en archivo, preferencias, y aquí, donde pone gestor de URL adicionales de tarjetas, le damos para añadir. Aquí no os complique en copiarlo, ni imprimir la pantalla, ni nada. Esto os lo voy a poner en la descripción del vídeo, ¿vale? Tenemos que añadir esta línea, esta con marco, ¿vale? Las otras son para la SP32.66, para el PIL y para el ATTWIN. A lo que me interesa nosotros son las versiones de SP32, ¿vale? Esta, la añadimos, ok, ok. Ok, más que. Bien, una vez que hayamos hecho esto, mirad, a vosotros, a vosotros, a vosotros no os va a salir esto, ¿vale? A no ser que hayáis añadido esto para hacer experimentos o para hacer con otro SP32, esto no os va a salir, ¿vale? Nos saldrá después de hacer lo que vamos a hacer ahora. Mirad, iremos gestor de tarjeta. En este momento voy a parar el vídeo, porque esto tarda un huevo en mi ordenador. O de verdad, para joder. Venga, ya estamos de vuelta. Para vosotros ha sido un segundo, pues han sido cinco minutos. Me he tomado el cafelito, el bollo, el dono, bla, bla. Bien, una vez a ver esto. Aquí escribimos SP32 y esperamos. A mí me sale instalada. A vosotros no os va a salir instalada, evidentemente. Aquí seleccionáis la última. Yo tengo la 2.06, que a fecha de hoy, enero del 2023, es la última. Pero bueno, vosotros, según estéis viendo este vídeo, será o no será la última. Seleccionamos la última, instalar, y cuando te viene a instalar, paquete, descompensión, es un montón de cosas, ¿vale? No lo dejáis. ¡Vola, vola! Ahí está. Cerramos. Bueno, que hayáis cerrado. Ya, si nos vamos aquí a herramienta, venga, nos vamos a herramienta, placa, y ya se os sale la opción esta, ¿vale? Veréis, esto es lo que Expressys pone de todas sus tarjetas, o de todas sus controladoras, o microchip, o procesadores, como lo quiera llamar, ¿vale? Están todos aquí. Quizás la que estéis vosotros en manos, en ese momento sí, porque esta sí está, ¿no? Pero usáis otra, y aquí no está, pues nos iríamos a las de módulos, ¿vale? Que son las primeras de arriba, ¿vale? Bueno, en este caso no. En este caso no tenemos que buscarla, y a thinken, y a thinken, ¿dónde estás, guapa? ¿Dónde estás, tiro, no te escondas, tiro, que te voy a encontrar, ¿dónde estás? Este sistema no me gusta, tío, tiene que estar ordenado por orden alfabético, me cago en todo. Aquí. Bien, seleccionamos esta, iThinker, ESP32CAM, la seleccionamos, una vez que la hayamos seleccionada, la buscamos en el puerto en el que tengamos, ¿vale? Venga, hombre, a ver, tiro, le un toque. Nos llamamos el puerto, seleccionaremos esta en el puerto que sale, ¿vale? Y que aparezca esta, claro, y subimos. ¡Y ya está! Ya hemos terminado. ¡Qué rápido! Tres minutos, cada vez con los vídeos más cortos. Por cierto, una cosa muy importante, suscríbete, que no te lo he pedido, 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 eh. Cuidado, eh. Qué limitado soy hoy. Uy, qué limitado. Bien, cualquier cosa que os pase, problemas, inconvenientes, lo que os... yo que sé, la placa no funciona, lo que sea, José, en la descripción del vídeo, pero en los comentarios del vídeo me lo escribís. María, tenedos en los rebus y ponéis a traer. Y si no sale, seguís buscando la sale. Y me mandáis un guazo, un messenger, lo que os da la gana. Y después ya, a lo mejor no os contesto porque no me da la gana. Es broma. Y si os contesto, quizás tarde un poquito que me estáis llegando de consultas todos los días, tengo ahí 40, 50 preguntas y a lo mejor voy a tardar un poquillo, ¿no? El trabajo, la universidad y todo, qué bello, tío, ¿vale? Pero bueno, os contesto, ¿vale? Si no os pensáis que no os contesto, que aunque pasen dos o tres meses, os contesto. No, en serio, ya en serio, suelo contestar en unos dos días, ¿vale? Y si me escribís por el messenger, pues en el momento que tenga un hueco os contesto sobre el messenger, ¿de acuerdo? Bien, amiguetes, que nos vemos la próxima. Un saludo a todos y que os vaya todo bien.